Vamos a comenzar con estas imágenes que muestran ya los estragos que deja la tormenta tropical Beta en Texas, mientras que poco a poco avanza para tocar tierra, calles inundadas y un panorama poco alentador. La buena noticia es que según pronósticos no se espera que este sistema alcance la fuerza de huracán, aún así sus lluvias podrían ocasionar estragos. Vamos a pasar de inmediato con Luis Carrera y más de esta tormenta, Luis. Bueno, queremos saber cómo se ve Beta. Quiero decir, en medio de esta tormenta... Bueno, se ve bastante activa, pero afortunadamente, como bien decía Gloria, no se espera que alcance la categoría de huracán, así que sería un poquito más suave, pero de todos modos tiene una tremenda posibilidad de causar algunas marejadas, no tan importantes, pero sí lluvia y también, por supuesto, viento. Viento que ya se siente en el borde costero. Las ráfagas a esta hora superaban fácilmente las 30 millas por hora en toda esta franja central de la costa de Texas y la precipitación también ya afecta a sectores costeros de Texas y más hacia el este, parte de Luisiana, con actividad asociada a la circulación amplia de este sistema tropical. El viento máximo llegaba a 50 millas por hora y, como les comentaba, la lluvia, a pesar de que aún está bastante alejado de tierra firme, ya afecta con fuerza esta porción. Podría dejar entre 5 y 10 pulgadas de lluvia. En forma local podrían acumularse hasta 15, así que sí, la cantidad de agua va a ser importante la que caiga sobre esa zona. Como les comentaba, ya llueve en la costa tejana, pero también hay precipitación importante en la costa de Luisiana, en la zona de Nuevo Orleans, un poco más al oeste, hay lluvia persistente. Durante esta noche, mañana por la madrugada, es que se espere que Beta alcance tierra firme como tormento tropical y luego se desvía hacia el noreste y, por supuesto, perdiendo más intensidad. Beta no está solita. Sobre aguas del Atlántico está huracán Teddy, que afortunadamente se ha debilitado y no va a impactar directamente Bermuda, que está más o menos sobre esa franja. Se mueve ahora hacia el nornoreste, con lo cual debiese esquivar justamente Bermuda, pero en todo caso va a dejar grandes marejadas y, en parte, el fuerte oleaje que hay acá en la ciudad está debido y asociado a Teddy. Más cerca el paso de una banda frontal trae esta nubosidad que está siendo vigilada por el Centro Nacional de Huracanes, pero afortunadamente el potencial de desarrollo de esto es solamente un 20% de aquí a cinco días. Hablamos más de ello más adelante en el segmento del tiempo.